Para que pasen cosas, hay que hacer cosas. El aula del centro. Ingresos y apoyaturas universitarias. Hola, buen día chiquitos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a trabajar unos problemas. Este que voy a hacer lo he sacado del cuadernillo de ingresos de la Universidad de Mendoza de la Facultad de Medicina. La primera corresponde al cuadernillo de calor y temperatura, y es el problema número 11. Y básicamente trata de los pasajes de las distintas escalas termométricas, de pasar de Celsius a Fahrenheit y viceversa. El problema dice, ¿a qué temperatura expresada en graus Celsius, o sea, centígrados, la lectura en la escala Fahrenheit supera en 500 Fahrenheit a la lectura en la escala centígrado? Recuerden que en la descripción del problema, en la descripción, perdón, del video va a estar el enunciado del problema. Y bueno, hay distintas opciones, 585, 655, 327, 425 y 468. Bien, lo primero que tienen que recordar para pasar de cada Celsius o sextígrado a Fahrenheit es que lo que yo mide en Celsius son las sus 100 divisiones, como lo que vaya a medir en Fahrenheit, menos 32, son las sus 180 divisiones. Entonces, el problema básicamente que estoy diciendo, que ¿qué temperatura en la escala Celsius, que la voy a llamar X, debería ser igual a 500 grados Fahrenheit más en la otra escala? O sea, esa misma X más 500, ¿ven? Eso sería lo Fahrenheit, menos 32, son a sus 180. Acá nos queda una ecuación lineal, básicamente, que hay que resolver, o sea, si paso el 180 multiplicando, me va a quedar 180 dividido 100, eso es lo mismo que decir 1,8 de X, igual a X más 500 menos 362, sin mi recuerdo, sería 468. Voy a verificar porque no puedo tener errores, porque después me castigan. 468, muy bien. Si paso la X restando, tendría 1,8 menos 1X, que viene acá. Eso me va a terminar quedando igual a 468. Por lo tanto, 1,8 menos 1 es 0,8 de X, igual a 468. Si paso dividiendo en 0,8, me quedaría 468 dividido 0.8. Y eso me da 585. Obviamente, estos 585 son grados Celsius, porque le hacen una ola X a los grados Celsius. Es decir, que la respuesta de esas opciones, creo que es la A que corresponde a ese cuadernillo. Bueno, bombones, espero habernos ayudado, porque es un problema distinto, si bien es básico del concepto, pero es distinto, y siempre son los que me traman la atención en este tipo de problemas. Se los dejo para que lo miren, y los veo en la próxima. Muchas gracias.